Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Diego Gutiérrez Pérez y hoy viernes 16 de febrero vamos a iniciar nuestro repaso semanal sobre la evolución de los Blue Chips del IBEX 35 más telefónica y obviamente su índice que también lo analizamos el IBEX 35. Bien pues esta semana el dichoso IBEX ha caído, ha caído una caída leve, tampoco vaya a pensar que ha sido un gran tropezón, se ha dejado un 0,10% hasta los 9.866 puntos, por tanto ya volvemos a estar nuevamente por debajo de la cota de los 9.900 puntos, lo que llevamos de año retrocede un 2,14% que no termina de despegar, no termina de despegar el IBEX 35 muy penalizado por el sector bancario. Para lo bueno, para lo malo, el sector bancario va a decidir la evolución del IBEX porque el peso que tiene dentro del IBEX el sector bancario es muy importante, pesa mucho, pesa mucho y eso que el sector bancario no es lo que era antes del estallido de la burbuja financiera e inmobiliaria en España, que tuvimos dos burbujas, entonces sí que era temible, pero incluso hoy día 16 de febrero 2024 pesa mucho, así que hemos visto hay ese cierre negativo y eso que el sector bancario esta semana hemos tenido tono mixto, las cosas como son, pero obviamente pues poco importan los bancos pequeñitos cuando los que mandan son los que tienen que decidir un poco ese ritmo del IBEX 35. Bien, pues por tanto los 6 valores que vamos a analizar, los bluechips más telefónica, pues han tenido que cerrar con un tono mixto alcista, penalizados BBVA y Banco Santander, sobre todo BBVA esta semana pues ha caído digamos mucho más que el Banco Santander, Banco Santander que nos tenía pues un poco más penalizados, pues esta semana ha sido al revés, Santander de hecho ha perdido un 0,05% mientras el BBVA se dejaba un 1,49%, sin embargo bueno pues vemos a Acciona Iberdrola como sube un 0,80% esta semanita, con lo cual pues bueno empieza a animarse, vamos a ver hasta dónde puede llegar esa alegría de momento, no obstante para Acciona Iberdrola no está siendo un buen año que digamos. Bien, pues como decía hemos tenido por tanto esa leve caída, en la semana 16 valores han cerrado en negativo, en lo que llevamos de año 18 de los 35 valores del IBEX están en negativo, por tanto nada que ver con lo que vivíamos ese 2023 que era una auténtica fiesta, un jolgorio obviamente, obviamente algunos valores también lo están pasando mal, hay que recordar por ejemplo Acciona o su filial Acciona Energía, que de luego pues se lo pasaron muy mal, muy mal 2023, un año de gratas alegrías en general, ¿no? En general fue un muy buen año para la renta variable, ¿no? Española al igual que también pues en Estados Unidos o en el resto de Europa, en China no, en China la renta variable ahí pinchó, ahí pinchó. Bueno, pues esta semana hemos alcanzado dos objetivos propuestos, el primero en Nikkei 225, que era una estrategia propuesta en nuestro vídeo sobre índice bursal de la materia prima divisa en Bitcoin, lo que yo denomino el popurrí, y por otro lado, por fin, por fin me voy a alcanzar el objetivo que teníamos trazado ya tiempo atrás, por ruptura de un triángulo ascendente, bueno, por tanto dos estrategias alcanzadas, claro, siempre pues suele haber esos elogios, la gente me escribe para darme enhorabuena por esos aciertos, bueno, algunos obviamente pues claro, siguen las recomendaciones y la alegría es más grata, ¿no? Obviamente, pero no penséis que soy infalible. Hablando en confianza, ya sabéis que yo soy un tío que dice las cosas como son, para bien o para mal, puedo estar equivocado o no, pero tengo que decir que hay dos valores que a mí, por ejemplo, me tienen amargados desde 2023, y pertenecen a dos vídeos distintos. Precisamente, este vídeo de Blue Chips hay un valor, que los que me siguen habitualmente veréis que no hay manera de que alcance un objetivo teórico, se llama Banco Santander, me tiene amargado literalmente, amargado, y fijaros que a los Blue Chips le hemos estado dando por arriba, por abajo, por la derecha y por la izquierda, ¿eh? Increíble, excepción, ya sabéis que toda regla tiene su excepción, Banco Santander, y hay otro valor que también me tiene amargado, que es Tesla. Tesla no hay manera, ¿eh? Fijaros que en ese vídeo de los valores fan, pues que analizo, creo que son ocho valores, ocho valores, siete de ellos, a excepción de Tesla, todos ellos han alcanzado el objetivo, no uno, sino dos, incluso algunos, hasta tres estrategias se han llegado a cumplir, ¿no? Pues con Tesla no hay manera, Tesla me da unos quebraderos de cabeza impresionantes, por tanto, pues uno también se equivoca, no vaya a pensar que, que obviamente, pues, y no es cuestión de echarle la culpa, además, no, uno tiene que ser responsable de lo que dice, para lo bueno y para lo malo, obviamente, ¿no? No se puede aquí hablar de cuando tenemos éxito de la gente, oh, parece que este tío es un crack, ¿no? No, pues os digo que hay esos dos valores, Tesla y Banco Santander me tienen literalmente amargado. Y no sabéis la irritación que pillo, para mí, no hay mayor recompensa que ver cómo los objetivos que voy proponiendo se van alcanzando. Es verdad que con Tesla, pues podríamos haber dicho, bueno, porque alguno podrá decir, obviamente, cuando acerté con, que iba a subir los 300 dólares, pero no era una proyección por un objetivo teórico, era simplemente, había roto una zona muy importante de resistencia y cuál era la siguiente zona importantísima, la mítica resistencia de los 300 dólares. Y, por tanto, dije, si era a los 300 y ahí, uh, uh, eso va a ser porque el muro de hielo de Juego de Tronos. Y así fue. Llegó ahí y tropezó y de los 300 dólares viene cayendo, ¿no? Ahora, por cierto, hay una estrategia, una estrategia en Tesla que se ha confirmado, se ha confirmado. Precisamente, ayer jueves subí el vídeo sobre valores fan por la mañana y por la tarde, obviamente, ya horario norteamericano, se confirmaba un patrón chartista. Vamos a ver, vamos a ver si Tesla me da una alegría por fin, vamos a ver, porque es que lo intento por activo o por pasiva y no hay manera, ¿no? En fin, así son las cosas, ¿no? Hay otros valores también de algunas estrategias que hemos visto en algunos de los vídeos que voy, pues, publicando, pues, que están ahí calentitos, calentitos. Vamos a ver si la próxima semana o dentro de dos semanas, pues, se pueden ir alcanzando alguna de estas estrategias, ¿no? Que, insisto, pues, están muy cerquita de los objetivos propuestos. En fin, esta semana publicaba dos vídeos en el canal de YouTube para todo el mundo, vídeos públicos, el de los valores fans mencionados, y aquí tenemos a Tesla, ¿no? Vídeo bastante interesante para que interesen las empresas tecnológicas, o como yo les denomino en mi proyecto de gráficos, se llama, se llama justamente para este vídeo, los amos del mundo, y le llamo los amos del mundo porque realmente aquí, a excepción de Netflix, el resto de compañías están entre las diez más importantes a nivel mundial por capitalización bursátil, con lo cual es mucho decir, ¿no? Por otro lado, tenemos aquí, tenemos aquí el vídeo valores del IBEX 35, volumen 2, volumen 2, ahí lo tenemos, publicado el 13 de febrero, con lo cual, bueno, pues, la verdad que aquí también, aquí también hay algo, aquí también hay algo, por ahí lo dejamos. Y, bueno, pues, esta es la portada del vídeo del Popurri, que suelo hacer los domingos, que me falta añadir el Nikkei, ya sabes que durante un tiempo lo tuve, pues, fuera, porque realmente, pues, gente no le parecía interesar, después lo decidí retomar, había algún que otro que estaba interesado, pero a mí personalmente, pues, me gusta el Nikkei, sinceramente, después del Nasdaq 100, el segundo índice que para mí favorito, personalmente, además, que además pertenece a un país que amo, con locura, como es Japón, y, por tanto, el Nikkei 225, pues, la verdad, ha sido una gran alegría, pero no lo tenemos en esta portada, utilizo la portada antigua, y, por tanto, tengo a ver en algún momento señalado ahí su logo. Tenemos con fecha 11 de febrero, porque es que corresponde a la semana pasada, que fue un vídeo solamente para miembros, y esta semana será solamente para miembros, aunque voy a hacer, también, esto lo publicaré por la mañana, el Popurri, pero luego por la tarde, tarde-noche, publicaré un vídeo donde analizaré cuatro índices de bursa, como hice la semana pasada, no, perdón, hace tres semanas, que son los tres de Wall Street, Dow Jones, Nasdaq SP, y el europeo de las 40, ¿no? El resto, pues, obviamente, pues, será solamente para los miembros del canal. En fin, vamos a ver, mejor y peor valor de la semana, Paco Sabadell, 4,71%, muy bien, Amadeus, abajo, 4,33%, bonita horquilla, ¿no? Y qué coincidencia, uno 4% arriba y el otro menos 4% abajo, ¿no? Y, bueno, sorpaso esta semana, esta semana, en lo que es rentabilidad anual de la normal, tenemos ya a Laboratorio Roby, que ha dado el sorpaso a Indra, se ha posicionado ahí, por tanto, Roby en el primer puesto, 16,53%, lo que llamamos de año, y Grifols, sigue siendo, pues, el farrollo rojo, 31,38%, ¿no? Y, ojo, ojo con Indra, Indra está, así un poco, perdonadme de cabeza, 13,90%, a cierre de hoy, pero es que a 13, sube este año un 13,10%, Fluidra, y Fluidra, vamos, se ha disparado nuevamente, impulsado por una recomendación de comprar de la firma Berenberg, ¿no? Con lo cual, pues, eso tiene algo que ver con lo que luego vamos a ver en esa, en esa tablilla, donde vamos a ver cómo han cerrado en la jornada de hoy los valores del IBEX 35. Bien, el sentimiento inversor en minorista en Estados Unidos, con respecto a la renta variable, pues, no sé, sigue indicando que, bueno, hemos visto una caída importante del 49%, fijaros, dos semanas consecutivas, el 31 de enero y el 7 de febrero se mantenían el 49%. Esta semana ha caído ya más, un 42,2%, hubo bastante, de hecho, viene con la publicación, obviamente, el día del IPC en Estados Unidos, y ahí, pues, hubo muchísimos nervios, de ahí seguramente la espantada que hubo de esa caída de los que, pues, siguen creyendo que la tendencia alcista va a progresar en los próximos seis meses, y es que estos datos son de cara a seis meses vista. 42,2% a favor de una tendencia en los próximos seis meses, 31,1% aquí ha vuelto a aumentar de 28,4%, o sea, una pasada, 31,10% esta semana. Los que se mantienen, bueno, no saben si la tendencia era para arriba o para abajo, y el 26,8%, pues, ahí sí que vemos cómo se dispara nuevamente, aprovechando, pues, seguramente ese susto tras el dato del IPC en Estados Unidos, vemos cómo suben del 22,6% al 26,8%, que piensan que la tendencia bajista será la que va a dominar en los próximos seis meses. Bien, aquí tenemos el programa de recompra de acciones para los próximos meses, donde vemos, de hecho, pues, entre las entidades que tenemos aquí, vemos, por ejemplo, CaixaBank, un programa de recompra que está anunciado por mil millones de euros. De euros, veamos también nuevamente, CaixaBank, ya sabéis que este 2023 es un programa de recompra de acciones, y nuevamente, pues, este 2024 vuelve a la carga, ¿no? Esto, pues, en cierta medida es buena noticia, porque más o menos lo que va a evitar es que el precio de la acción caiga mucho, ¿no? Si no sube, al menos que no caiga, ¿no? Es una forma artificial de intentar mantener el precio o intentar elevarlo, si puede. BVA, vemos ahí que también este 2024 también recompró de acciones, al igual que el de 2023, por 781 millones en este caso, ¿no? También tenemos aquí Banco Sabadell, 340 millones, su programa de recompra, y tenemos aquí Unicaja Banco que será de 100 millones de euros, ¿no? Así que, bueno, pues, esto un poquito, pues, en los valores, para que veáis, como algunos de los bancos, sobre todo, estamos viendo bancos aquí españoles, que son los que van a hacer recompra de acciones el próximo año, al menos ya de las que están confirmados, ¿no? Luego veremos a ver si seguramente se unirán a lo largo del año, pues, algunos otros valores, ¿no?, del IBEX 35. Bueno, pues, datos de IP macroeconómicos que esta semana ha sido fundamental. Ya os comentaba la semana pasada el dato de, que era muy importante anotar la cita, datos del IPC en Estados Unidos. Bueno, pues, la verdad es que se esperaba, esperaba el consenso, que cayera del 3,4% del mes de diciembre, cayera en enero hasta 2,9%. ¿Qué ocurrió? Pues que no caía hasta 2,9%, sino que finalmente fue de un 3,10%. Con lo cual, es verdad que ha descendido con respecto a diciembre, 3,4% a 3,10%, pero, claro, se esperaba una mayor caída de la inflación de cara, que muchos, pues, no están muy convencidos de que Jerome Powell tenga que esperar hasta junio para recortar tipo de interés. ¿Por qué no recortar antes, no? Y esto, pues, obviamente, pues se le ha sentado mal. Pero es que, bueno, esto es querer ir contra la banca, ¿no? Y la banca es la que manda. Pero, bueno, así son las cosas. También en España se publicaba el dato del IPC en el mes de enero, que, bueno, pues este se esperaba también un recorte hasta el 3,10% y finalmente ha sido de un 4,4%, 3,4%, al igual que el mes de diciembre, que el IPC estaba en 3,4%. Por tanto, pues ha sido, pues, también un dato que, obviamente, pues no ha cumplido con la previsión. En Reino Unido, aquí sí, aquí sí, se esperaba un repunte del 4% en diciembre al 4,10 en enero y finalmente se ha mantenido el 4%. También en la India se publicaba el dato del IPC, que, en este caso, pues también ha sido un poquito mejor. Se esperaba del 5,69% en diciembre que cayera 5,09% y finalmente ha sido de un 5,10. Y también hemos tenido otros datos, como el PIB del cuarto trimestre en el Reino Unido, que ha sido nefasto. Ya se habla clarísimamente de que Reino Unido y Alemania, vamos, que van a una recesión de cabeza. Ni cabeza. El dato del PIB del cuarto trimestre, dato anual, se sitúa en el menos 0,2%, frente a la previsión de los economistas que era de un 0,1% en positivo, ¿no? Por lo cual, pues esto ha sido un jarro de agua fría y que, obviamente, pues se pone a Reino Unido al borde, al borde ya de esa recesión. También en Estados Unidos hemos tenido otros datos, aparte del IPC, los datos, digamos, la cara y la cruz. La cara, el índice manufacturero de la FED Filadelfia, que fue mucho mejor de lo previsto, ¿no? Ya que se esperaba una caída del menos 8% y finalmente ha sido positivo, de un 5,2%. Veníamos de un menos 10,6% en el mes de diciembre y, finalmente, hemos pasado de estar en terreno negativo a situándose en positivo, de menos 10,6% del mes de diciembre al 5,2% en el mes de enero. Por otro lado, las ventas minoristas en Estados Unidos del mes de enero, pues aquí sí que ha sido la cruz, ¿no? Se esperaba el mercado, bueno, economistas esperaban o analistas esperaban que cayese del 0,6% de diciembre al 0,2% y, finalmente, ha sido de un menos 0,4%, con lo cual, pues ha sido un dato nefasto, ¿no? Esas ventas minoristas del mes de enero. Bueno, pues tenemos aquí, pues un poco para que tengáis vuestra agenda de la próxima semana con los datos que hay que estar pendientes, bueno, pues sobre todo muy importantes los PMI que vamos a ver publicar el jueves 22, una auténtica batería impresionante la que se nos viene justamente el 22, con Alemania, Estados Unidos, Francia, Eurozona, Reino Unido, Pública, PMI, Servicio y, además, el manufacturero. Datos son todos ellos, obviamente, preliminares, con lo cual, pues una semana y, sobre todo, el jueves, que va a ser endiabladamente diabólica, ¿no? Y, bueno, pues el viernes vamos a ver el dato, viene el 23 de febrero, el dato del PIB del cuarto trimestre de 2023. Vamos a ver cómo ha ido la economía alemana, si finalmente confirma ya que Alemania ya no es que estemos deshojando a margaritas si entra o no entra en recesión, sino que ya podría ser el golpe definitivo para considerar que Alemania ya está en una recesión pura y dura. Y, además, publica, pues, de Alemania el índice IFO de confianza empresarial. Así que, bueno, vamos a ver lo que ocurre la próxima semana, sobre todo el jueves y el viernes, para ver si se confirma ya esa recesión clarísima en Alemania o no. Bueno, vamos a ver también, vamos a ver, un poquito aquí, uy, uy, sí, me he ido un poco, creo que me he ido un poco. A ver, sí, sí, esto era lo último. Vale, 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 que es que ya no sabía yo por dónde andaba. Bueno, pues ahora vamos a entrar ya en la gráfica. Bueno, vemos ahí a Fluidra, que se ha lanzado un 2,60%, la recomendación de Berenberg, de comprar, pues, obviamente, ha impulsado a Fluidra, que hoy ha subido un 2,60%, un balón más alcista de la jornada del IBEX, y el farolillo rojo, pues, Solaria, con un 3,17%. Bueno, tenemos aquí el IBEX 35, gráfico semanal, donde cerraba finalmente la semana en 9.866, bueno, por segundo cierre semanal consecutivo lo tenemos en negativo, cierta medida para mí, pues, sinceramente, esta para mí es la vela que manda, esta vela negra, entre su mínimo y su máximo están cerrando las cuatro siguientes velas semanales, y, por tanto, para mí, rango lateral, un rango lateral que iría, os lo digo ahora mismo, porque no tengo dibujado las líneas horizontales, así que estaríamos hablando, pues, 9.000, sí, 9.798, 9.800 y 10.135 por arriba. Es ese rango en el cual está oscilando el IBEX 35 en estas semanitas, ¿no?, como podemos ver. Enseñalo aquí, para que lo tengáis claro, esta es la vela dominante, mínimo o máximo, cuatro cierres semanales, por tanto, rango lateral deshojando la margarita. Importante, vamos a ver esa zona 9.800, 9.700, no perderlo, porque esto podría ser palabra mayor y podríamos ver ya, si una mayor corrección hacia la zona 9.400, de momento, insisto, esa zona 9.800 debería de intentar aguantar máximo, le damos un poco de cancha hasta los 9.700, pero por debajo de 9.700, pues, la cosa se nos puede complicar muchísimo ahora mismo en el IBEX 35. Sería importante, sobre todo, pues, inclusive más una muestra de fortaleza que no tuviera que caer a 9.700, sino que los 9.800 intentará ahí mantener el tipo y, de momento, a ver cómo se va deshojando la margarita, porque existimos, estamos en un rango lateral y, sobre todo, muy próximos, como tenemos, son 9.866, aproximándonos poquito a poquito nuevamente a esa zona 9.800, que es la zona clave a no perder, ¿no? Desgraciadamente, la situación que tenemos esta semana, pues, prácticamente, lo que hemos estado viendo, pues, es realmente, ahí lo tenemos, de soja la margarita, en un rango todavía más estrechito y donde podemos apreciar perfectamente cómo llevamos, pues, 4, 6, 7, 8, una jornada, ahí aproximadamente, que no puede con la zona de los 10.000 puntos, ahí está atascado y no hay manera que le vamos a hacer, de momento. Listo, esa zona 9.800 debe de aguantar en cierre semanal, ¿eh? Vamos a ver lo que ocurre. Nos vamos con Telefónica. Telefónica, bueno, pues, hoy caía un 1.58%, hasta los 3.56, ahí lo vemos, que caída, ayer parecía que la bicha quería despegar hacia la zona 3.70 y hoy, pues, nuevamente ha vuelto a caer. Y es que, realmente, si vemos el gráfico diario, fijaros que lleva varias velas hasta la de ayer jueves. Uf, perdón, me pica un poco la nariz. Te voy a la entusar. Bueno, hasta la vela de ayer jueves, básicamente, veíamos las velas anteriores que no podían con la zona de los 3.60, como están ustedes viendo. Y sí que hemos visto intradía, por encima del 3.60, como hacía perfectamente la jornada del martes, pero cerraba por debajo. El miércoles lo intentaban y volvía a cerrar por debajo. El jueves sí, pero el viernes nuevamente abajo y tanteando esa zona importante de la zona de los 3.53, ¿no? Esa zona 3.53, 3.54, si quieren ustedes, me da igual. Esa zona es la que tiene que aguantar. Como no aguantemos la zona de los 3.54, es factible que volvamos nuevamente a donde, pues, ya lo sabemos. Perfectamente a nuestra queridísima zona de soporte de los 3.40. Ahí nos vamos a ir a parar. Así que vamos a ver si aguanta. No, de momento, un poquito, pues, esta semanita deshojando la margarita sin poder intentar buscar ese rebote que hoy nuevamente, pues, ha vuelto la cruda realidad y se llevaba a Telefónica hacia abajo. Telefónica que, nuevamente, pues, las cosas se ponen, pues, un poquito, un poquito complicadas. Vamos a ver. Vamos a ver qué pueda mirar. Lo primero, aquí en la chuleta, uy, lo tengo tan chiquitito las letras que ni yo mismo la entiendo. Pero, bueno, algunas noticias relevantes esta semana de Telefónica. Por un lado, la filial británica de Telefónica, pues, va a sanear 3.600 millones de euros. Por otro lado, Telefónica ha ganado un juicio a Millicom por cancelar una compra de una filial de Telefónica en Costa Rica. Y parece ser que la indemnización que tendrían que abonar a Telefónica podría estar aproximadamente alrededor de unos 130 millones, ¿eh? Vamos a ver en qué acaba eso, obviamente, porque a lo mejor los otros dicen, pues, no estamos conformes con pagar lo que nos pide a Telefónica. Si pide esos 130 millones. Bueno, vamos a ver lo que es. Ya sabes cómo es esto de los tribunales, cómo funciona. Por otro lado, y esto sí que puede un poco poner nervioso, inclusive, al gobierno español, que ya sabéis ahí que metió mano también dentro del capital de Telefónica, es que esta semana Emiratos Árabes ha conseguido entrar en el Consejo de Vodafone. Ha conseguido entrar en el Consejo de Vodafone. Compañía del sector de telecomunicaciones. Ya sabéis quién es Vodafone, ¿no? No hace falta que lo diga, ¿no? ¿Verdad? Bueno, pues podría, a través de esa brecha que ha conseguido Emiratos Árabes, mostrar a la compañía saudita, a ver cómo se, por su sigla, CTC, CTC, que es la que compró una buena participación de capital de Telefónica, que podría estar indicando cómo puede ya colarse en ese Consejo de Administración de Telefónica. Vamos a ver, porque esto, obviamente, puede seguir poniendo muy nervioso a inversores y poniendo muy nervioso al gobierno español, que puede ver cómo uno de los grandes compañías españolas, pues peligra, peligra que siga ondeando la banderita española, ¿no? Aunque, obviamente, eso también es muy relativo. Pero, al menos, pues un poco a nivel teórico, pues se gusta que las compañías, al menos, aunque no lo sean en la plaza, pero sí que mantenga, digamos, pues una cierta banderita patriótica, ¿no? Así que vamos a ver lo que ocurre. Hay, por tanto, deshojando la margarita, como pueden apreciar, bueno, pues en la semana, pues ha conseguido cerrar en positivo. De hecho, subió un 0,23%, en lo que lleva el año, aguanta en positivo, 0,76%, pero ahí lo tenemos. Fijaros la caída, dos semanas, paradita, y mirad perfectamente la larga mecha superior, o cómo están presionando. Es decir, hay mucha presión. Mucho cuidado, insisto, compré esa zona de 3,54. Sobre todo la primera señal vendría con el cierre diario, porque puede ser ya una señal complicada. Ya en cierre semanal, pues prácticamente podrían estar indicando ese deseo nuevamente de tumbarlo hacia la zona 3,40. Así que mucho cuidado con lo que pueda ocurrir y con la posibilidad de que veamos cómo el culebrón de telefónica con la saudita, ese fondo saudí, pues nuevamente vuelve a acaparar titulares. Nos vamos con BBVA. BBVA, que esta semana cae un 1,49%, el año sube un 1,60%. En gráfico diario vemos cómo, la verdad, que la bicha, pues fijaros que ahí ya la flechita tengo que cambiarla. Esta semana me voy a marcar un nuevo máximo histórico en la jornada del miércoles, pero ya vemos cómo el martes nos deja una figura de hombre colgado. El miércoles confirma el hombre colgado, que es una pauta de las japonesas, sí, se llama hombre colgado. ¿Qué queréis que os diga? Yo no le puse el nombre. Y como a continuación hemos visto caída. Pero eso sí, fijaros que el jueves y el viernes no consiguen romper la barrera psicológica de los 9 euros. Vamos a ver si ahí mantiene, porque si no es factible que veamos una caída. Para mí, a estos niveles por debajo de los 9 euros, para mí la zona clave es la zona de los 8,60. Así que podríamos ver un buen recorte. Así que fijaros hacia dónde podríamos dirigirnos. De hecho, fijaros que en gráfico semanal, donde tenemos la zona importante, está moviendo clarísimamente. Vamos a ver. Pero esto es obviamente lo que está moviendo esta manita a un fallito. Que por otro lado, también vela japonesa, tendríamos la vela de la semana pasada. Y esta empezamos con apertura, con un hueco de apertura arcista, como vemos, y tapa buena parte del cuerpo a vela blanca. Con lo cual tenemos una nube oscura. La nube oscura no necesita ninguna confirmación. Ya la confirmación la tenemos con la vela de esta semana. Confirmando, ahí tenemos un patrón formado por dos velas. Con lo cual podríamos ya, pasando en velas japonesas, abrir posiciones cortas, intentando buscar los 8,50. O bien, si nos interesa la vela japonesa, se empezará a reducir nuestra posición. No vaya a ser que ese subido que hemos tenido de los 8 euros se pueda empezar a desinflar. Y por tanto, por lo ganado del rebote, se pueda ir difuminando. Insisto, esto dependiendo de si os gusta la vela japonesa o no os gusta, pues yo, a fin de cuentas, pues la menciono. Vamos a ver lo que ocurre. De momento, insisto, sería muy importante que aguante los 9 euros. Sobre todo en cierre diario sería importantísimo. Si no, no vamos a ir al 8,60. Vemos también, vamos a verlo, ahí lo tenemos, justamente la vela semanal, con la cual finalmente ahí remataba el objetivo que teníamos trazado en los 9,29, con lo cual, pues obviamente, pues es fantástico, fantástico, nuevamente, ha tardado mucho, ha tardado bastante y nos ha dado bastante quebradera cabeza, pero finalmente, como la vista, pues finalmente ha consumado el objetivo teórico que teníamos propuesto por ruptura de un triángulo, un triángulo ascendente, que bueno, la verdad es que no ha evolucionado como hubiese gustado, pero lo importante es que al final acabe alcanzando el objetivo, que es lo interesante, ¿no? Ahí lo tenemos. Bueno, nos vamos con Iberdrola. Tenemos que, bueno, antes de pasar a Iberdrola, comentaros de noticias de BBVA, que tenemos que va a amortizar anticipadamente COCOS emitido en 2019 por importe de 1.000 millones de euros. Por otro lado, el servicio ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales han sancionado a BBVA con 4.8 millones de euros. Bueno, BBVA, su caminete jurídico ya ha dicho que esto va a pelar, ¿eh? Va a pelar, ¿no? Así que va a recurrir este castigo, ¿no? Esta sanción. Es más, precisamente el servicio ejecutivo de Comisión de Blanqueo de Capitales ya en el 2023 sancionó a BBVA con 13.127.000 euros, ¿eh? 13 millones de euros para arrendernos, ¿no? Esos 13 millones. Bueno, eso está todavía, pues, ahí de pleitos. Por lo cual, pues, obviamente, lo que pasa ahora antes. Se pueden permitir ahí marear la perdi y que al final, pues, al final pueda que se no pague absolutamente nada, ¿no? O si tienen que pagar, pues, bueno, pues, alargarlo lo máximo posible, ¿no? Tener que pagar esa sanción, ¿no? Porque, obviamente, tener que hacer alguna provisión para dicho imprevisto. Bueno, pues, nuevamente, pues, historias, historias de blanqueo, ¿no? Bueno, pues, vamos a ver, nos vamos ahora con Iberdrola. Iberdrola. Esta semana subió un 0,80% hasta los 10,75. Como podemos ver en la vela de hoy, que hoy cerraba, de hecho, en negativo y bien, un 0,74%. Vela semanal y la tenemos en positivo. También lejos de su máximo de la semana, como estamos viendo. Pero, bueno, de momento un frenazo. Aunque, claro, esto me recuerda a lo que pasó muy recientemente. Miren ustedes este cuerpo. Cuerpo pequeño blanco, larga mecha superior, ¿eh? Exactamente lo mismo que esta. ¿Eh? Compruebe. Pausen. Compruebe. Lo mismo. Vamos a ver si esto no es, nuevamente, pues, una simple paradita para un nuevo castigo y que le lleve nuevamente a caer, ¿no? Obviamente, perder los 10,60, pues, ya está cantado que va a buscar los 10,20, que es, de hecho, el camino que están tomando. Poco a poco, desde que rompió, sobre todo, esa zona importantísima de soporto, los 11,60, ahí ya fue una señal de mucho peligro. Ahí, perdón, lo tenemos en los 10,77. E importantísima zona de soporte, después de esos 11,60, venía zona de soporte a los 10,70, y ahí es donde está intentando recuperar, pero de momento, pues, esta semana se ha quedado en el limbo. Y vamos a ver, esperemos, que no suceda, como cuando aquí intentaron también, recientemente, buscar ese rebote, esa vela semanal. Finalmente, la semana pasada, otro golpe bajista, y esperemos que no ocurra lo mismo, porque ese otro golpe bajista, pues, prácticamente, lo que van a intentar conducir hacia Anibedrola, es a esa zona 10,20, como estamos viendo. Es más, si se fijan ustedes, en gráfico diario, miren cómo no puede con la zona de 85. Hay varios intentos, desde el martes, martes, miércoles, jueves, y el viernes, paz, ala, que no vais, que no vais para arriba, así que cuidadito. Primera señal de alarma, 10,70, por debajo de 10,60, pues, todo ese movimiento bajista, que viene de los 12 euros, pues, empezará a andar, papapapapa, y no iremos a los 10,20. Así que, todo lo que no sea, un pano por encima de los 10,80, bueno, pues, complicado, y sobre todo, esa zona que deberíamos de recuperar. 10,80 sería importante, en cierre semanal, recuperarlo, y en cierre diario, hay que recuperar los 10,85, sí o sí, para pensar, en una mayor, prolongación de rebote, que tenemos ese rebote, está tocado, con la caída de hoy, viernes, pero no está eliminado, para estar totalmente finiquitado, tenemos que perder los 10,60, entonces, ahí podemos ya decir, definitivamente, adiós rebote, ¿no? Pero, recuerden ustedes, que estamos en una fase correctiva, que ya nos viene acompañando, pues, todo este año, muy importante, como ustedes pueden apreciar, y que obviamente, pues, pinta mal la cosa de momento, ¿no? Así que, vamos a ver si recupera de 85, de cara a que ese rebote, pueda nuevamente tomar impulso, porque, de lo contrario, como empezamos a perder 10,70, pues, 60 y 60, pues, ole, que nos vamos a buscar los 10,20, antes o después, ¿no? Así que, vamos a ver lo que ocurre con acciones Iberdrola, ¿no? Bien, Iberdrola, que esta semana, pues, saltaba la noticia de que está negociando con Abu Dhabi, bueno, aquí estamos viendo a los árabes como están, en todos lados, en todos lados están los árabes estos, estos ya vienen a reconquistar el ándalo, bueno, pues, tenemos que, está negociando la venta de una participación, en su cartera, de renovables, en Estados Unidos, bueno, vamos a ver en qué llega, no llega, bueno, la noticia que saltaba esta semanita, de momento, nos vamos con Inditex, Inditex, subió un 1,38%, en el año, subió un 0,43%, creo que no lo he dicho Iberdrola, Iberdrola, 0,80% a la semana, y en el año, retrocede un 1,07%, es el valor más castigado de, de nuestro blockchain más telefónica, bueno, pues, el caso de Inditex, Inditex, pues, esta semana ha recibido, digamos, un impulsito, un tironcito, ahí, por parte de Banco Santander, y es que ha elevado, elevado el precio objetivo, de 43 euros, a 45 euros, ¿eh? Bueno, estamos en 39,60%, vamos a ver si la bicha se anima un poquito, porque de momento, está la cosa que no, no, no termina de cuajar, como estamos viendo, ¿no? Ahí tenemos con otro Doji, ayer teníamos otro Doji, bueno, vamos a ver, sí que aguanta ahora por encima de 39,25%, debería de intentar buscar los 40 euros, pero de momento estamos frenados, en el gráfico semanal se puede observar perfectamente, ahí, como estamos, llevamos varias semanas, que no hay manera, que está ahí a rebufo, de los 40 euros, pero no hay manera de superarlo, ¿no? Por encima de 40, pues, ya está, entendíamos nuevamente, ahí a Inditex en subida libre, pero los 40, dice, ¿para qué? ¿para qué? Si ya tuvimos una incursión, ya tuvimos una incursión por encima de los 40, y ya está, ya nos tocamos y punto, ya habrá, pues a ver lo que hacemos, si nos vamos para abajo, en cierta medida, pues, podríamos estar hablando de, quizás un rango lateral 37,5, 40, si me permito ustedes para redondear, esa sería la zona en la cual podría estar moviéndose, ¿no? Dentro de un rango, pues, no muy idílico, sinceramente, muy idílico, pero de momento sí que vemos ahí, un poco dibujando una directriz, que, bueno, pues mantiene a ese movimiento, no es tan ascendente, al menos con respecto a sus mínimos, porque otra cosa son sus máximos, sus máximos no tienen nada que hacer, y en cuanto empieza a alcanzar niveles 39,5, pues ya empiezan a temblar en las piernas, con lo cual ahí se desinfla cualquier tipo de mayor proyección, vamos a ver si es capaz de romper esos 40, e irse ya nuevamente en un nuevo tramo al alza en subida libre, gráfico semanal, pérdida mensual, pues ya sabéis que tenemos de cara a largo plazo, pues en proyección 49,83, y ahí lo tenemos, ¿no? Pues ahí tenemos otro dojis mensual, aunque obviamente todavía no queda, estamos a 16 de febrero, vamos a ver si es capaz de cerrar en positivo ahí, con energía, ¿no? Con energía, que es lo que hace falta a Inditex, que está bastante paradito, ¿no? Bueno, pues este de momento, pues después de esos resultados históricos, o bueno, eso dicen ellos, luego llegan las madres mías, con lo que ganan, no sé cómo luego se pueden poner a mínimo susto a temblar, ¿no? Y pidiendo socorro al gobierno español, pidiendo socorro al Banco Central Europeo, ¿qué necesitamos dinero? ¿Qué necesitamos dinero? No lo sé. Bueno, la cuestión es que, se ve, Ana Botín se ha venido arriba, y ha dicho, voy a compensar aquí, voy a compensar aquí, a mis banqueros de inversión, que es uno de, digamos, sus departamentos que más está creciendo, o al menos más felicidad le está dando en el corto plazo, digamos, el corto plazo dentro del punto de vista económico, que no tiene nada que ver con el análisis técnico, y donde, pues ha decidido de forma, digamos, compensarlo en una media de un 10%, ¿no? El salario, insisto, de sus bancarios de inversión, ¿no? Por el buen trabajo que están haciendo. En fin, en gráfico diario, pues lo vemos cerrar hoy, con un positivo 0,07%, 0,07%, hasta los 3,67 euros, bueno, aquí, ustedes pueden verlo perfectamente, están deshojando las margaritas, aquí, si me permiten para redondear, 3,65, 3,75, 3,65, 3,75, vamos a ver, si rompemos 3,75, y volvemos a los 3,90, vamos a ver, de momento estamos ahí, perder los 3,65, pues hay que prepararse, hay que prepararse, ahí no están esperando, con los brazos abiertos, los 3,55, primer, primer pasito, primer pasito, pero de momento, pues no había cambios significativos, con respecto a lo que, vimos la semana pasada, con lo cual, pues bueno, después de esa fuerte sacudida bajista, con todo el tema, uy, de lo iraní y demás, pues bueno, pues esta semana está más tranquilito la cosa, y están deshojando las margaritas, a ver, a ver qué hacemos, dónde nos vamos, para arriba o para abajo, rompemos 3,75, intentaremos buscar rebote, avanzando hacia la zona 3,90, perdemos los 3,65, pues oye, ahí están los 3,55, esperando con los brazos abiertos, ¿no? Si vemos la estructura de medio plazo, obviamente, Banco Santander sigue siendo artista, únicamente en el corto plazo, vemos ahí, una situación de, obviamente, complicada, ¿no? Como pueden ustedes apreciar, es decir, esa zona 3,90, se la atragantó muchísimo a Banco Santander, y de ahí, pues lo que hemos estado viendo, es ese retroceso, va ahí aproximándose bastante nuevamente a esa directriz, que se fue tanteada, 1, 2, 3, con lo cual se consiguió una directriz ya bastante fiable, y que obviamente, pues mucho va a estar pendiente esa directriz, ¿no? De si aguanta, no aguanta, es importante, ¿no? Y de momento, pues estamos viendo ese intento de conducirla nuevamente a esa zona, ¿no? Vamos a ver lo que ocurre, también tenemos ahí una media móvil que está funcionando fantásticamente, ¿no? Como pueden ustedes apreciar en el gráfico semanal, con lo cual, pues en cierta medida, pues ahí están aguantando, pero obviamente tenemos que tener en cuenta que, viendo un poco la evolución, pues se nos está indicando clarísimamente que estamos en fase, en fase correctiva, ¿no? Estamos en una corrección en corto plazo, y eso es innegable, no obstante, fijaros, por ejemplo, el estocástico aquí, las líneas, perdón, el MACD, al igual que el estocástico, lo que estamos viendo, este movimiento, ese de esos calamararitas, existo, 3,75, 3,75. Nos vamos con CaixaBank. CaixaBank, bueno, pues CaixaBank, esta subió un 0,92% en la semana, en lo que llamamos de año un 6,36%, finalmente veíamos ese cierre diario, los 3,96,3, bueno, pues aquí, pues la bicha sigue jugueteando, 3,80, 4,05, no hay cambio, realmente está muy parado, la verdad es que CaixaBank, la verdad es que no me gusta, si soy sincero no me gusta, pero bueno, es lo que hay, forma parte, es uno de los Blue Chips, de hecho es la quinta compañía por capitalización bursátil del IBEX 35, y por tanto hay que tenerla, hay que tenerla, en este vídeo, tiene que estar sí o sí, que lo vamos a hacer, aunque no me guste, pero bueno, seguimos ahí deshojando la maradita, a ver hacia dónde vamos, o no, en principio, pues sí que una zona en el corto plazo que parece, al menos desde la semana pasada, que está intentando aguantar, la zona 3,90, la zona 3,90, a ver si aguanta, por encima de 3,90, podría ser factible que podiéramos ver nuevamente un retorno a una zona que le gusta mucho, se siente muy cómodo, que es la zona de los 3,80, así que por debajo 3,90, eso, por debajo, por encima de 4,05, pues ahí tendríamos ruptura alcista, podríamos proyectar un objetivo, a ver un momentillo, si se produce, se produce ruptura por encima de 4,05, pues tendríamos ahí un objetivo teórico, centímetro arriba, centímetro abajo, tampoco, 4,30, ese podría ser el objetivo, yo mientras no rompo por encima de 4,05, quietecito, si queréis algún filtro, un poco, para reducir la posibilidad de una falsa ruptura, pues utilizamos esta velita que tenemos aquí, esa ruptura, que vemos ahí, al menos, entradía por encima, esa zona de los, 4,004, bueno, pues miren ustedes, si tenemos un cierre, a ver, perdón, me he equivocado, sí, no, 4,004, me está indicando, a ver, que es que algo, algo no me está fallando bien, a ver, algo que no estaba viendo bien, ahora sí, 4,078, por encima de los 4,08, si quieren, ya para redondear, en cierre diario, habrán ustedes posiciones largas, buscando los 4,30, es una, una posibilidad que tienen ustedes, si quieren un poquito más de, como un filtro de seguridad, en caso de que tengamos una falsa ruptura, pues si tenemos ese cierre por encima de 4,08, se abre posición larga, y buscamos la zona 4,30, de momento insisto, el soporte ahora mismo aguantando 3,90, la pérdida seguramente va a intentar nuevamente buscar los 3,80, y cruzamos los dedos porque no se produzca una ruptura bajista, porque nos podría llevar tranquilamente a buscar los 3,60 nuevamente, así que bueno, esto ha sido todo, si os ha gustado, agradecería un like, si no estéis suscrito, suscribiros, no olvidéis la campanita, si pulsáis la campanita, recibiréis una notificación cada vez que suba un vídeo a mi canal, y si os ha gustado bastante, pues ya sabéis, compartidlo en vuestras redes sociales, tanto suscribiros, es gratis, pulsad un me gusta, es gratis, compartidlo en vuestras redes sociales, pues simplemente dadle al botón de compartir, y ya está, no tenéis que pagar absolutamente nada, así que bueno, pues si queréis ayudar a que os he estado hablando en este vídeo, pues bueno, pues os estaré muy agradecido, así que un abrazo, muy fuerte, y que paséis un buen fin de semana, chao. ¡Gracias!